Bueno, estamos frente a la casa de Retiro Oscura Brochero, en Ibarra. Ese lugar va a ser lugar de largada y de llegada de la carrera del próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Largamos en este sentido, para el lado de Urdán Pilleta, señoras y señores. Ustedes miren por dónde van a estar corriendo. Les mostrabo el circuito para que ustedes vean por dónde van a correr. Mire yo a la velocidad que voy corriendo con la GoPro. Ustedes no van a ir tan rápido como yo. Pasamos por el almacén, por el bar, por la escuela. Habíamos pasado ya por la comisaría. Bueno, seguimos corriendo hasta la esquina esta que está acá, que después vamos a doblar. Vamos a cortar porque venía un auto. Bueno, seguimos con Nano Hueso en la camioneta. Acá doblamos a la izquierda. No sigan derecha o van a parar de Urdán Pilleta, eh. Les aclaro. Doblan. Bien por acá. Ahora cruzamos las vías férreas. Pasamos las vías férreas. No doblen a la derecha porque se van a Urdán Pilleta, eh. Seguimos derecha un poquito. No sigan. No sigan, no puede seguir. No, acá, bueno, acá doblamos a la izquierda. Ahí ya empezamos a estar frente a lo que veníamos de hacer en Aibarra, ¿no? Otra paralelo a la vía. Acá enfocamos para el lado de Bolívar, ¿ves? Bueno, tiene esta recta. Y les voy a contar una cosa. Esta vuelta que ustedes ven, que les estoy mostrando, tiene 2.500 metros. No alcanza. 2.400 y pico. Son dos vueltitas. Eh. No, miento, no les quiero mentir. Cerca de 3.000 metros. Son 2.800, 2.900. Son dos vueltas, son casi 6.000 metros. No alcanza 6 kilómetros, eh. Es esa vueltita donde ustedes van a poder desarrollar su velocidad. Seguramente no como la que llevo yo en este momento, que voy rápido. Eh. Seguimos. Acá vamos a mostrar a ver por dónde vamos. Mostramos unos hilos que hay a la pasada. Una soja que estaba linda y con la lluvia de ahora debe estar mejor. Seguimos apuntando a los hilos de la cooperativa. Vamos todo derechito. Acá estamos llegando. Les queremos mostrar el recorrido para que ustedes vean por dónde van a estar corriendo, eh. Es un circuito muy lindo, muy entretenido. Menos está recta, viste que, pero después entretenido. Pasamos otra vez vías férreas. Doblamos a la izquierda. Si acá doblan a la derecha se van para Bolívar. Así que seguimos derecho. Acá. Vamos a cruzar nuevamente las vías férreas. altas cumbres. Ahí está. Cruzamos. Acá seguimos derecho. No doblamos porque vamos derecho. Pasamos por la casa del mono Pérez. Seguimos. Atento, Nano, que tenemos que doblar. No sé cómo terminó el brazo. Me dolía. Acá no sigan derecho porque se van para la ruta 65. O sea que acá doblamos a la izquierda. Ahí está la cancha de fútbol donde juega Ibarra. y nos metemos por este Bolívar hermoso. Está más amplio que la vez que hicimos la carrera nosotros. Bueno, seguimos transitando. Pasamos por la casa de Alfredito Pérez. Seguimos derecho. Vamos por este lugar tan lindo que tantas fotos le sacan todos los fotógrafos que van a ese lugar. Ya estamos llegando a la curva. Acá tenemos la curva. A la izquierda. Y pegamos estos metritos que vamos acá a la par de lo que ustedes van a ver. Allá se ve a la derecha. La casa de retiros. Acá se han loteado terrenitos. Se han hecho, se están haciendo casas. Está creciendo. Hay que recuperar la cancha de pelota paleta. Ya estoy hablando con Juan Luis. Vamos a recuperar. Bueno, estamos llegando al final de la primera vuelta. Son dos como esta. El domingo a las 11 de la mañana. Los esperamos. Vayan a total beneficio de la parroquia. Y también va a haber una cantina a beneficio de la parroquia. Y también va a haber una cancha. ¡Viva! La parroquia. La parroquia.